Si tu vida tiene adrenalina, nosotros tenemos la indumentaria perfecta. Indo. Ropa y calzado urbano, skate, rollers, patines artísticos, longboard y las mejores remeras de tu banda favorita. Normalidades extremas. Para deportes extremos. Indo. Arrosito. San Martín, esquina 25 de Mayo. La esquina Indo. Os haciendo bolas. Esa es para toda la radio. Vamos a hacer la pregunta que debe hacerse. ¿Cómo es el tour con la radio? No, no, es fantástico el tour con la radio. Sí, muy bueno. La verdad que yo lo conozco hace poco porque no lo conocí. Ah, ese es el problema. Es el problema. Bueno, yo no sé concepto. Sí, es un buen concepto. Sí, me falta tiempo. No, 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 la verdad que no me lo sé. La verdad que la onda es el tema del disco. ¿Te copa? Sí, me copa, sí. O sea que era buena idea. Es una buena idea. Fue una buena idea. No, 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 no. Sí, sí. Muchas gracias. No, no, no. Muchas gracias. Podés seguirlo volando si no te conectamos. Viste esta vez el de Itaino, ¿sí? ¿Recuerdas? Sí, bueno, si te parece, yo ya tengo que salir al aire, ¿viste? Me acompañé al aire, filmás un poco también al resto del grupo. Bueno, bueno, dale, vamos. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Dale, perfecto, vamos. No, pará. Está loco, pero si Roberto Carlos... Está de su parte a ti. ¿Cuál te hace que no está en Madrid Roberto Carlos, negro? No, pero creo que le canta al cantante Roberto Carlos. Sí, al cantante Roberto Carlos. Ah, ¿el cantante? Sí, porque es fanático de los brasileros, entonces está con todo, con Roberto Carlos. No, tú vas a pelear, ¿no? Con la gente... No, yo aquí estoy muy tranquilo. La gente sabe que soy argentino. Me vinculan con el Chelo Simeone, todo muy lindo. Y si no, tiene que ser del otro lado, sería con Redondo también, ponele. Sí, pero ha pasado tiempo. Ya no se olviden de que los argentinos en algún momento fueron ídolos. Con el Pipita. En Madrid, Valdano, el Pipita, sí. Bueno, el Gago no dejó una buena intención el maestro. ¿Ah, no? Y no, no mucho. Comió banco, tarto comió banco. Bueno, entonces no digas de él, de los otros. Bueno, aquí seguimos entonces. Con James Rodríguez. Recordemos que estamos en los festejos y la gente va pasando para la cancha porque hoy juega el Real. Juega el Real con el City. No, pero ¿se cruzan ahí? Y algunos cruces hay. A ver. Vosotros cantáis lo de Roberto Carlos. Ah, el hincha pesado del Madrid. Pesado del maestro este. Papito, ¿podés correr? Hacete de un lado, mostro. Estamos haciendo los festejos del Atlético. Vos venís cantar Roberto Carlos. ¿Qué le pasa? Tranquilízate, papito. ¿Puede ser? Petito. Comenla. Roberto Carlos. Uh, está pesadísimo. Pátenlo. No, Roberto, pegadiza la canción. ¿Con qué canción es eso? Claro, claro, claro. Sí, es un clásico eso. ¿Qué? ¿Está cantando ahí? No. No. No.